Es una onda espectacular, ¿no chicos? Me alegro, me alegro, me alegro que lo hayan pasado bien. Te reparto tu primer programa y... es increíble que tengas un programa en televisión y que te puede venir. Que te va a ser bien. Tenemos una sorpresa, tenemos una sorpresa. Nosotros este año vamos a hacer una sátira de la película británica Full Munchy. Que, bueno, hay una escena muy interesante donde hay una coreografía, donde ellos están vestidos. Y hemos traído el vestuario, hemos aprendido la coreografía y te la vamos a hacer exclusiva para tu programa. Bueno, dale. ¿Eh? Vamos a cambiarnos entonces. Ahí está. Bueno, llegamos al cierre de nuestro programa. Espero que lo hayan pasado muy bien. Y bueno, señora, lo prometido, los chicos de Video Match con Full Munchy. Bueno, y si algo le faltaba a esto. El cafecito. El restrito sería esto, el cafecito al final. Hacemos un espresso. Bailan para cualquier lado. Natalia, nunca sabía hasta ahí que se venía el desnudo final. Baby, take off your coat. El gordo se hace el sensual. No, qué asco. No, qué asco. No, qué asco. Un asco. I'll help you take off your shoes. No, qué asco. No, no, no. No, no. No, qué asco. No, qué asco. No, qué asco. No, qué asco. Un buen remate de programa, chicos. Los felicitos. Tengan algo para taparlos, por favor. Espera, no. Chau. Salí de acá. No se puede hacer de vuelta porque a mí se me trabó el pantalón. No, esto es un colmo. Me trabó algo para tapar. No, no. Basta. ¿Pero qué es esto? No tienes límite. No tienes límite ninguno. Claro. No, no, no. No llores. No, 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 chicos. No, no. Salí. ¿Qué asco? Basta. Basta. Estás llorando. Chicos de puta. No, no. Salí. Salí de acá. Pero no te pongas tan mal. ¿Cómo querés que me pongas? ¿Cómo querés que me pongas? Yo no entiendo cómo podés reaccionar de esa manera. No entiendo cómo no te des cuenta que acá vamos a hacer una joda. para Videomachis, que es una broma. ¡Hola! 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 ¡No! ¡Qué maldita! Pero qué guacho, José María. ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! Esta producción, toda esta producción es mala. ¡Mirá, es mala, Natalia! ¡Mirá, es mala, Natalia! ¡Mirá, no te odio! Pero, más, no, un saludo a Marcelo, por favor. No, no le voy a amenazar. Un saludo. ¡Chao! ¡Qué malo! ¡Chao! ¡¿Divina, Natalia?! ¡Sí!